Para mí es lo más especial porque es lo que decía en estos días que iba ganando y yo me acuerdo de eso, no me acuerdo ahora que todo va bien, no, tengo memoria y sé todo lo que he pasado y lo he sufrido mucho y he tenido que trabajarlo mucho y es lo que digo, he pasado por momentos de depresión, de tener que estar tratándome, entonces de no ver sentido al tenis, que me costaba mucho, a ver momentos, a por momentos pensar que nunca estaría aquí y después de todo lo que he sufrido, poder estarlo y al final una cosa que también es un poco la realidad, que al final lo estoy con 23 años, que al final la gente es muchas prisas, muchas prisas, que yo creo que lo he sufrido mucho eso, expectativas, prisas, que con 20, 21 hay que ganar estos torneos y cada uno tiene su tiempo y creo que también quiero remarcar mucho eso, porque hay niñas jóvenes que se piensan que con 17 tienen que ser lo mejor y no es así, hay gente que gana torneos con 30 y creo que hay que tener mucha paciencia y no crear todas las expectativas a la gente.